¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soñamos con permanecer para engañar al tiempo Una vez amamos solo una vez Corremos para olvidar los dos Que ya se fue el momento Una vez sentí la luz de la esperanza Luego comprendí que todo es tan fugaz Una vez viví la fuerza de los días Y el presente libre como el viento Que no para y que recorre el tiempo Una vez vivimos solo una vez Soñamos con permanecer para seguir viviendo ¡Suscríbete al canal! Una vez sentí la luz de la esperanza Luego comprendí que todo es tan fugaz Una vez viví la fuerza de los días Y el presente libre como el viento Que no para y que recorre el tiempo Una vez vivimos solo una vez Soñamos con permanecer para seguir viviendo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video